Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso y bendecido día. Ya estamos a lunes 20 de febrero. Y pues ya aquí empezando mi mañanita súper cansada, agotada. Ayer llegamos y empezamos a acomodar lo más que pudimos. Pero yo, pues mi esposo, los niños y yo ya estábamos cansadísimos. Y pues dejamos un caos, dejamos un caos aquí en la casa. Ahorita, bueno ya se fue mi esposo, ya les preparé desayunar a mi suegro y a él. Los niños ahorita están desayunando, Carlita y César. Agarraron frutita con yogur de la que preparamos ayer, sobró. Pero me la pasé súper padre chicas, me la pasé súper padre. Me metí a la alberca, aunque no salió como yo quería. El trajecito que me compré, no lo pude estrenar. Porque ya vieron, me levanté desde las 7 de la mañana. Nos fuimos a la central de Abastos a comprar todo lo que ocupábamos. Y luego de ahí llegando, empezar a subir todo al coche. Hasta el horno de microondas y la licuadora nos llevamos. Porque necesitábamos pues calentar las carnitas y calentar pollo y tortillas y lo que se ocupara. Y yo me llevé a la licuadora porque iba a preparar agua de alfalfa. Pero a la mera hora ya no preparé el agua chicas. Nada más hice el ceviche de soya y preparé el agua de jamaica. Ya la del alfalfa ya no porque, híjole, sentía que no terminaba. Pero lo bueno es que lo disfrutamos muchísimo. Toda la familia la pasó muy bien. Los vimos contentos a todos. Carlita no se salió del agua en todo el día. Desde que llegamos a las 11 hasta que ya casi ya nos veníamos. Estuvo en el agua. Y pues hoy no los mandé a la escuela, chicas. De verdad que estaba yo súper cansada. Mi esposo también. Ellos también. Pero más nosotros. Y yo también. Y pues ya. Ya dije no. Mañana no van. Y pues ahorita ya empezar a hacer limpieza. Me voy a ir a... Me preparé un café y no lo he probado para nada. Ahorita voy a ir a tomarme mi cafecito. Y pues a ver qué desayunamos. ¿Quieres un huevito con duritas? ¿Cómo se lo mueve esto? ¿Qué quieres ceviche? Ay, ¿cómo ven, chicas? Me quedó poquito ceviche. Y Carla y César quieren desayunar ceviche. A mí no se me antoja el limón así como que ahorita tan temprano. A mí como que más bien un huevito con frijolitos y así. Bueno, yo quiero... ¿Qué ceviche? Pero bueno, todavía no me arreglo. Ahorita ya me voy a arreglar un poquititito. Y ya voy a empezar a hacer la limpieza del día. Acomodar. Tengo así un cerro de ropa para lavar. Este... Y todos los manteles que ayer puse también se mancharon. Así que necesito lavarlos bien. Y pues limpiar toda la casa porque de verdad, de verdad, que hay un caos, un caos. Y luego mamá ya la tenía limpia, pero... ¡Mamí! Pero llegaron los regalos y vino más caos, más cosas. Y luego resulta que yo la mañanita me fui con ellos porque había mucho espacio. Bueno, no me esperaba una persona. Y ya me fui con ellos. Y el ahora de la salida yo ya ni cabía por los regalos. Sí, chicas, de verdad que cuando nos fuimos el carro iba lleno de cosas. Y Carlita tenía un espacio pequeño. Pues nada más que entraba ella y de regreso ya no se pudo venir con nosotros. Así que este... Este... El amigo de mi hijo, este Emi, Emiliano, se los trajo. Se trajo a César, a otro amiguito, a Omar y a Carla. Se vinieron detrás de nosotros. Y... Pero sí ya llegamos algo tardecito. Y como les digo, llegamos a acomodar lo más que pudimos. Y a bañarse y a la cama. Pero bueno, acompáñenme en este día. Y que tengan un hermoso y bendecido día. Vamos a comenzar nuestro lunes. ¡Bien! Ay, chicas, a lo que iba con todo ese... Con todo eso... Era de que no me pude poner mi ropa, la que me compré para ese día. Ya ven que me compré... Bueno, no se las mostré porque se las quería mostrar ya puesta y ya arreglada. Este, no... No tuve chance de ponérmela ni mi cadenita que me compré. Ni la mía porque no me la llevé. No. O sea, fue todo tan rápido, tan rápido, que no hubo chance de nada. Me puse una blusa que me regaló mi amiguita Lucía la vez que vino. Y está súper, súper bonita y cómoda. Y pues estuvo perfecta para la ocasión. Así que, pues, anduve súper cómoda. Pero bueno, y ahora sí ya no les platico más. Y vamos a comenzar. Ay, chicas, miren cómo está Carlita. Miren. Está súper quemadita. Toda, toda y anda. Miren cómo está. A ver, ponte de ladito. Miren. También enfrente. Los brazos. Está súper quemadita. Y dice que le arde mucho. Muy amable. Y pues le voy a poner este, que es aloe vera. Gel humectante de aloe vera. Para hidratar su pielecita. Ay, yo me estoy detrás. A ver, porque le arde mucho. Ay. ¿No me he listado ya? Es porque. Esto también pasa nada si te pongo mis besos. Ay. Pasa muy fuerte. Vale. El dedito. Ay. Ay, se quede mucho. Ay, no. Ay, ay, ay. A ver. Hola, buenos días, chicas y chicos. Que tengan un maravilloso día. Hoy me amanecí súper, súper contenta y feliz. Con mucho que limpiar. Pero muy feliz. Este, ¿qué creen? Ayer lunes. Ya no pude grabar. Me dediqué a hacer limpieza. De todo el desastre que quedó del domingo. Como saben, pues nos llevamos el horno de microondas. La licuadora. Tupper, tupper, trastes, tabla, cuchillo, de todo. Y así que íbamos súper cargados. Y, pues, regresó todo eso sucio. Así que, pues, tuve que ponerme a limpiar, acomodar. Llegó la ropa mojada de la alberca. Este. Aquí se hizo un caos. Como si la fiesta hubiera sido aquí. Así que, pues, me puse a hacer parte de la limpieza. De acomodar todo en su lugar. De lavar todo lo sucio y así. Y, aparte, me puse a editar lo más que pude, chicas. Para no atrasarme con los videos. De hecho, ayer lunes les publiqué dos. El de la despensa. Y el del viernes. Y hoy martes. Les acabo de publicar ahorita el del sábado. Y en un rato más me voy a poner a editar el de mi cumpleaños. Para podérselo subir. Pero, no quería atrasarme tanto. Por eso, pues, les publiqué dos videos el lunes. Pero, pues, gracias. Muchas gracias a todas por su tiempo. Por acompañarme. Este. Y se los agradezco infinitamente. Ya saben que a todas, a todas y a todos los leo. Me encanta, me encanta. Eso me motiva a seguir adelante. Aunque a veces no les contesté, chicas. O chicos. Pero, es que a veces no me alcanza. Por todo lo que tengo que hacer. Pero, les voy a estar dejando corazoncito. De que ya las leí. Pero, mil gracias. Mil, mil gracias. Y bueno, pues, vamos a empezar. Ahorita ya es tarde, chicas. Son las 10.20 de la mañana. Ya me salí de bañar. Voy a empezar con la limpieza. Y luego con la comida. Este. Pero, bueno. Pues, acompáñenme hoy martes. Ya, 21 de febrero. Gracias a Dios. Este. Que tengan un bendecido día. Y pues, vamos a comenzar. Chicas, ya estoy desayunando. Y me hice un sándwich de jamón. Pero, le puse aguacate, mostaza, cebolla, mayonesa no le puse, ni jitomate. Y le puse esta salsa. Que es salsa habanera. Que está súper picosa. Pero, está bien buena. Y pues, es lo que voy a desayunar. Bueno, almorzar. Y ya está. Miren chicas ya les puse cilantro Nada más que ahora sí creo que me pasé de cilantro Le puse mucho Pero ya está la sopa de arroz Y miren Les voy a hacer ahora sí Es chuleta ahumada Chuleta ahumada con arroz Para mi esposo y mi suegro Por aquí ya tengo el tomatillo con el chile Para hacer una salsa roja Miren chicas Mi hijo está haciendo un dibujo De un gatito Con una cucaracha Ay nada más que no sé por qué la cámara no enfoca A ver hijo Ah ya Miren Está el gatito Y aquí está la cucaracha Ay perdón ya le apreté algo ¿Se quita solo? Sí Miren El gatito y la cucarachita Ay qué bonito Nada más que le digo como que el gatito se ve triste Y muy pensativo Se quedó bien bonito hijo ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? El otro boceto que tenías de otro gatito Frente a frente Ah bueno ahorita se los muestro chicas Miren chicas yo tengo aquí la chuleta Ya quedó lista Y por acá ya está terminando de estar el arrocito Ya lo chequeé a ver cuánto le quedaba de agua Y parece ser que ya Ya no tarda en estar Y por aquí ya tengo jitomate y cebolla Ahí tengo la carne de la hamburguesa Acá tengo el pan Y aquí tengo la lechuguita ya desinfectándose Y ya que regrese Bueno ahorita me voy yo creo con Omar Miren ya son 12.37 Me voy por la Carlita Me va a acompañar mi hijo Omar Pero pues ya dejé Ya no dejé trastes sucios Y ya regresando Guardo eso y me pongo a limpiar la casa Chicas porque No he podido empezar a limpiar la casa Este Pues se me van la comida Y ya No falta que Que salen cosas y Se va atrasando uno Pero bueno ahorita regreso Yo whip up my appetite Yo